Un saludo muy especial a todos los usuarios de Empresa Energía de Pereira, venimos con muy buenas noticias. El día de ayer durante la Junta Directiva de Empresa Energía de Pereira, se destinaron 16 mil millones de pesos para poder diferir el pago de la factura de energía en los meses de abril y mayo a aquellos usuarios que no se han beneficiado del programa 3210 de la Alcaldía de Pereira. Es decir, todos los usuarios residenciales, sin importar el estrato, van a tener opciones de pagos con la compañía. ¿En qué consiste esta medida? Los usuarios de los estratos 1 y 2 de otros municipios diferentes al de Pereira, se les podrá diferir su factura de energía hasta 36 meses con una tasa del 0% y la primer cuota les llegarán en el mes de agosto. Si el usuario no paga su factura al mes de abril, la empresa entenderá que quiere que se le difiera su factura, se le diferirá a 36 meses y no se le cobrará intereses. Para los estratos 3 y 4, igual, si no paga su factura del mes de abril o su factura del mes de mayo, ésta se le diferirá automáticamente a 24 meses y no se le cobrará ninguna tasa de interés y la primer cuota se le cobrará en el mes de agosto. ¿Por qué en el mes de agosto? Porque es cuando se espera que todos podamos llegar normalmente a nuestras actividades productivas. Ahora, para los estratos 5 y 6, se está ofreciendo también oportunidades de diferir la factura, se diferirá hasta 24 meses. En este caso, necesitamos que estos usuarios nos llamen a la empresa y digan que necesitan que se les haga el diferido y a estos se les solicitará un pago de cuota inicial del 20% en forma tal de compensar un tanto el flujo de caja de la compañía, pues que en todo caso se está haciendo para todos los estratos. Ahora, para los usuarios comerciales, lo que estamos ofreciendo oportunidades de financiación desde hace más de un mes se abrió esa línea de crédito. Donde se está haciendo financiaciones hasta por 24 meses y adicional se está cobrando una tasa de interés que va entre el 1, 1 o 5 dependiendo del comportamiento de pago del usuario. En este caso, los invitamos a que se comuniquen con nuestra línea 115 y averigüen sobre estas opciones de pago. Tenemos todas las oportunidades y lo que queremos es que ustedes no se preocupen por el pago de sus servicios públicos durante esta época.